Hola y bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a Dragon City Continuo la aventura en Dragon City que me encuentro, nuevo evento La isla carrera, desliza al dragón para cambiar de carrera y pulsa para saltar los pequeños obstáculos Recoge molinetes por el camino y obtén tus recompensas al final de la carrera A ver que cofres y que dragones hay Necesitaremos sellos de vuelo para cada carrera, obtenlos completando misiones antes de que se acabe el tiempo O cómpralos en la tienda Veo entonces que esos sellos de vuelo se pueden obtener cada 6 horas En este caso recolecta comida, alimenta dragones y cruza dragones Completaré misiones por tiempo limitado para conseguir más fichas de vuelo Recojo ese montón de oro y de comida para luego ir alimentando a los dragones Alimento a este dragón Alimento a este dragón Toma ya consigo más fichas de vuelo Utilizo 5 molinetes para comenzar una carrera y recoger todos los premios Cada vez que pasas por un arco iris, más molinetes de premio Recibo la información para jugar en este evento Desliza al dragón para cambiar de carril y pulsa para saltar los pequeños obstáculos También tengo que recoger molinetes por el camino para obtener recompensas al final de carrera Que necesito para este evento sellos de vuelo para empezar cada carrera Como se consiguen estos sellos completando misiones temporales Que pena, me choqué, se acaba la carrera Esta es la puntuación que consigo y con ello recojo estas recompensas Lástima, este dragón ya le tengo He hecho un vistazo a las características de este dragón Utilizo 5 molinetes para comenzar una carrera y recoger todos los premios Cada vez que pasas por un arco iris, más molinetes de premio Recibo la información para jugar en este evento Desliza al dragón para cambiar de carril y pulsa para saltar los pequeños obstáculos También tengo que recoger molinetes por el camino para obtener recompensas al final de carrera Que necesito para este evento sellos de vuelo para empezar cada carrera Como se consiguen estos sellos completando misiones temporales Vamos, vamos, desliza, salta, desliza, salta, salta, salta ¡Qué divertido! Pongo máxima concentración en este vuelo ¡Qué pena! Me he hecho que se acaba la carrera Esta es la puntuación que consigo y con ello recojo estas recompensas Si consigo los siguientes molinetes obtendré como recompensa este bonito dragón Voy a por este dragón Utilizo 5 molinetes para comenzar una carrera y recoger todos los premios Cada vez que pasas por un arco iris Más molinetes de premio Recibo la información para jugar en este evento Desliza al dragón para cambiar de carril Y pulsa para saltar los pequeños obstáculos También tengo que recoger molinetes por el camino Para obtener recompensas al final de carrera Que necesito para este evento Sellos de vuelo para empezar cada carrera ¿Cómo se consiguen estos sellos? Completando misiones temporales ¡Qué pena! Me he hecho que se acaba la carrera Esta es la puntuación que consigo Y con ello recojo estas recompensas Ya falta poco para que se acabe el evento He conseguido un montón de molinetes Y voy a por mi objetivo Voy a por este dragón He hecho un vistazo a las características De este dragón Completaré misiones por tiempo limitado Para conseguir más fichas de vuelo Recojo ese montón de oro Y de comida Para luego ir alimentando a los dragones Toma ya, consigo más fichas de vuelo Utilizo cinco molinetes Para comenzar una carrera Y recoger todos los premios Cada vez que pasas por un arco iris Más molinetes de premio Recibo la información para jugar en este evento Desliza al dragón para cambiar de carril Y pulsa para saltar los pequeños obstáculos También tengo que recoger molinetes por el camino Para obtener recompensas al final de carrera Que necesito para este evento Sellos de vuelo para empezar cada carrera Como se consiguen estos sellos Completando misiones temporales Vamos, vamos Desliza, salta, desliza Salta, salta Que divertido Que pena Me choqué Se acaba la carrera Esta es la puntuación que consigo Y con ello Recojo estas recompensas ¡Yujuu! ¡Consigo El objetivo! ¡No consigo Este dragón! ¡Qué lástima! He hecho un vistazo A las características De este dragón No consigo Este dragón ¡Qué lástima! He hecho un vistazo A las características De este dragón Como ves Mi colección sigue aumentando Busco tener 600 dragones pronto Eso lo iremos viendo En próximos capítulos Aquí voy a aprovechar Para dejarlo por hoy Esperando que te haya gustado el vídeo Que no te pierdas la serie Porque sigo Jugando e investigando Dragon City ¡Hasta luego! ¡Qué lástima! Gracias por ver el video.